¿Qué está pensando la población acerca de este sistema? Lo que nos preguntábamos es qué está pensando la población acerca de este sistema. Hay quienes dicen que esto es una falta de... no consideraron a la población para tomar esta decisión. Otros dicen que no, que estamos en tiempos modernos y que deberíamos de adaptarnos a la modernización. Entonces, en vista de todas esas cuestiones que hemos estado viendo en los medios, las expresiones de la población, dijimos que queríamos explorar un poco, a ver esa percepción de los ciudadanos de Managua. Entonces, esta encuesta se hizo a personas de ambos sexos, de 16 años a más, que residen en sectores urbanos, rurales de Managua. La muestra correspondiente a este estudio son 398 elementos muestrales en el departamento de Managua. El universo estimado más o menos es de 1.7514. Estamos hablando, ¿verdad?, de 16 años a más. La técnica de recolección, pues son entrevistas cara a cara en los hogares de los entrevistados. Y el margen de error es más o menos el 5%. Como podemos observar el dato que nos dio la encuesta, o sea que más o menos 84.7 están usando el transporte urbano colectivo. Que esto representa una estimación de 853.353 personas de 16 años a más. Los no usuarios los tenemos a este lado, son 154.148 personas. Más o menos que no están utilizando transporte urbano colectivo. Ahora bien, cuando ya les preguntamos, ¿ustedes ya cuentan con su tarjeta? Ya vemos que el 64.4 tiene la tarjeta que representa 549.559 por la estimación, ¿verdad? Primero evaluamos a los usuarios, el 84.7, ¿verdad? Personas que nos dijeron, yo uso el transporte urbano colectivo. De ese porcentaje, el 36.8 ya está utilizando tarjetas TUR, lo que representan 314.034 usuarios. Hablando de global, digamos, de lo que estamos usando. Ahora, si ya nos vamos a los que cuentan con tarjetas TUR, ¿verdad? Es el 64.4. De ellos, el 57.1 aproximadamente ya está utilizando las tarjetas TUR. Si ustedes observan, en la parte izquierda tenemos una escala, escala de calificación. Entonces, cuando nosotros hicimos esta pregunta, graduamos, ¿qué tan satisfecho usted se siente, verdad, con esta nueva modalidad de pago? Donde 6 es totalmente insatisfecho y 10 es muy insatisfecho. Entonces, la media que nos dio es esta que tenemos acá abajo. Si ustedes se fijan, el segmento de usuarios que tienen tarjeta y ya la están usando, casi, o sea, se acerca un poco al 8, o sea, que está tendiendo ya a ir aceptando esta nueva modalidad. Sin embargo, los que no tienen tarjeta o los que la tienen y no la están usando, están viendo el 6, llegando al 7 de insatisfecho.